personas mágicas que han sido importantes para ti a veces nuestra propia luz se apaga y se vuelve encender por una chispa de otra persona todos tenemos algún motivo para estar profundamente agradecidos con aquellos que han vuelto a prender la llama dentro de nosotros albert schweizer premio nobel de la paz y misionero médico y filósofo todos hemos recibido ayuda apoyo o guía de otras personas en ocasiones concretas de nuestra vida en que lo hemos necesitado mucho a veces otra persona altera el curso de nuestra vida infundiéndonos ánimo guiándonos o simplemente por estar presente en el momento adecuado y luego la vida sigue y tendemos a olvidar esos momentos en que alguien ha dejado huella o ha cambiado nuestra vida a veces no nos damos cuenta de cuánto ha influido una persona en nosotros hasta que ha pasado mucho tiempo recordamos nuestra vida y descubrimos que ha habido alguien que ha sido especial para cambiar mágicamente para bien el rumbo de tu vida puede que se tratara de un profesor o entrenador un tío una tía un hermano o hermana abuelo o abuela o cualquier otro miembro de la familia puede que fuera un doctor o doctora enfermero o enfermera nuestro mejor amigo o amiga puede que fuera la persona que te presentó a tu pareja actual o que te introdujo en alguna actividad en particular que luego se convertiría en una de tus mayores pasiones quizás se trate de alguien que ni siquiera conocías y que apareció puntualmente en tu vida para realizar un acto de bondad al azar que te llegó al corazón mi abuela me transmitió mi pasión por los libros por cocinar y por el campo al compartir su afición por esas cosas conmigo todo ello influyó en mí y cambió el rumbo de mi vida cocinar se convirtió en una de mis pasiones durante más de 20 años mi pasión por los libros ha terminado conduciéndome a ser escritora y mi pasión por el campo ha influido en los lugares donde he vivido a lo largo de mi vida mi abuela también me inculcó con mano dura a decir gracias entonces pensaba que sólo me estaba enseñando a ser educada no ha sido hasta una etapa posterior de mi vida cuando me he dado cuenta de que enseñarme a decir la palabra mágica fue el mayor regalo que me hizo mi abuela ya no está viva pero sigo estándole agradecida por la gran influencia que ha tenido en mi vida gracias abuela hoy vas a pensar en las personas mágicas que han influido en tu vida busca un lugar tranquilo donde puedas estar un rato a solas siéntate y piensa en tres personas extraordinarias que hayan influido positivamente en tu vida cuando sepas quiénes son trabaja con cada una de ellas por separado y háblales en voz alta cada una como si estuvieran presentes dile las razones por las que les estás agradecido y cómo han influido en tu vida has de realizar este ejercicio mágico con las tres personas en una sesión porque hará que tu sentimiento de gratitud alcance un nivel más profundo si divides este ejercicio mágico a lo largo del día no sentirás la misma profundidad de gratitud ni recibirás los resultados mágicos aquí tienes un ejemplo de lo que puedes decir Sara quiero darte las gracias por la vez que me animaste a seguir lo que me dictaba el corazón ese día estaba perdida y confundida y tus palabras me conmovieron y me sacaron de la desesperación gracias a lo que me dijiste encontré el valor para seguir mi sueño y me fui a francia a trabajar como aprendiza de chef estoy viviendo mi sueño y no podría ser más feliz y todo gracias a lo que me dijiste ese día gracias Sara es muy importante que menciones las razones por las que estás agradecido nunca te excederás en ello todo lo contrario cuanto más lo dices y más lo sientes más increíbles son los resultados verás que la magia estalla en tu vida al realizar este ejercicio es uno de los actos de gratitud más poderosos que puedes hacer si no puedes hablar en voz alta escribe tus palabras para cada una de las personas y dirígete a ellas como si les estuvieras escribiendo una carta cuando haya finalizado este ejercicio notarás una gran diferencia en tu estado de ánimo la prueba de que el poder de la gratitud está actuando siempre es que ante todo te hace feliz la segunda prueba del poder de la gratitud es que atraes cosas maravillosas y por si todo eso fuera poco la felicidad que sientes después de practicar la gratitud también atrae más cosas maravillosas que te harán aún más feliz esa es la magia de la vida y ese es el poder mágico de la gratitud